Un 17 de septiembre como hoy, pero del año 1932, durante la batalla de Boquerón, 140 cadetes, además de los oficiales de planta, suboficiales, soldados y profesores, bajo el mando de su director comandante, el mayor de infantería Arturo Bray, se alistaron para hacerse presente en la cita ineludible con el honor en el Teatro de Operaciones del Chaco Boreal. Los Cachorros de León, jóvenes y gallardos cadetes, confundidos como comandantes de secciones y de grupos de combates artilleros, telefonistas, estafetas y ametralladoristas en las filas del glorioso R6 Boquerón, se lanzaron con entusiasmo admirable al asalto de las temibles y reciamente defendidas posiciones bolivianas. De esta manera, recibieron su bautismo de sangre y fuego en los campos de batalla del Fortín Boquerón. Muchos de ellos inmularon sus vidas en defensa de la soberanía nacional. Es así como permanecen presentes en las páginas de nuestra historia los cadetes Pastor Pando, Carlos Ciza, Oscar Otasú, entre otros, que derramaron su sangre joven bajo la sombra de la sagrada tricolor. Gloria y honor a los héroes de la patria.